Voy a hacer magia con un verso aquí esta noche Voy a intentar recopilar el corazón Poquito a poco confesar mi diario y mis formas de amar Hoy mis palabras solo muestran lo que soy Soy tan complejo como un libro de teorías Y tan sencillo si me pongo a hablar del sol Dicen que suelo ser cantante de una cantina o restaurante Y ser famoso con una canción de amor Me corto el pelo porque detesto peinarme Y este tatuaje no es una cuestión de luz Vendí juguetes en la calle Dormí en la playa y en el parque Me enamoré de mi tierra en un balcón Tengo en un libro las palabras de mi madre Y en el recuerdo de mi padre una oración Me dieron tantas cosas buenas Me dieron alas y mil pruebas Me enseñaron siempre a pedir por favor Tengo una niña que me alumbra la mañana Y una mujer que me acelera el corazón Tengo defectos y virtudes A veces paro por las nubes cuando me hablan Y yo no presto atención Hoy se desnudan sin temor mis alegrías Y mis tristezas las descubro sin pudor Hoy sigo siendo el amo y dueño De mis historias y mis sueños De mis viernes por la noche en la estación De mis viernes por la noche en la estación De mis viernes por la noche en la estación De mis viernes por la noche en la estación De mis viernes por la noche en la estación